Son amigos, uno artista, otro excombatiente, separados por Malvinas, porque tenemos que decir también que hoy es Viernes Santos, pero es 2 de abril y esto tiene que ver con un aniversario 39 años del desembarco de Argentina en las Malvinas con intención de recuperarlas para nuestro territorio. Y de eso se trata, de una historia que reúne un excombatiente a un artista, dos amigos, separados por Malvinas, pero unidos por el arte. Pero de eso nos va a contar, porque está con ellos, Darío Lopreite. ¿Dónde estás y con quién? Contanos, Darío, ¿cómo te va? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te voy a contar una historia que lo que hace es transformar el dolor, la soledad, la separación, en arte. Todo empieza con esta carta que tengo acá. A ver. Mirá, esta es la carta que Martín, el concristo, el soldado, le manda a Javier, el artista. Quiero que veas este detalle, porque este es el original de la carta, mirá la fecha. El 5 de junio, todavía no había terminado la guerra, y le dice Martín a Javier, ¿cómo estás? Supongo que bien, ¿no? No como yo, porque él estaba en Puerto Argentino. Y los tengo acá, ellos dos, y esta carta está acá, mirá, está transformada... La recibió Javier, entonces. La carta de Javier. Claro, ¿la recibió? No, la carta la recibió, la recibió en aquel momento, pero pasó la historia, ¿no? Pasó la guerra, pasaron las vidas de Javier y de Martín, y hace un par de años Javier empieza a revolver entre sus recuerdos y encuentra esto, ¿no? Tal cual, exactamente. Un día estaba viendo fotos, ordenando, ¿viste cómo lo agarro esto? Ahí. Y bueno, veo la foto de la carta de Martín, y realmente me pareció algo muy impresionante, porque ni siquiera yo me acordaba de haberla recibido, digamos, no me acordaba después de casi 48 años, ¿no? Y cuando la veo, ¿viste? Cuando te viene como un flashback a esa época, a la época de nuestra adolescencia, los amigos, y bueno, la verdad que me conmovió mucho y al transportarme me surgió como una necesidad imperiosa de hacer algo con esto. Y se ve que has hecho, ¿no? Porque no solo este cuadro que tengo acá, Silvia, este que está acá atrás también es obra de Javier, producto de lo que le habrá contado Martín, que está acá. Hay otros dos cuadros que ahora te los voy a mostrar, pero Martín, Martín, la vida transcurrió, te fuiste del país, viviste en España, y ahora hace poquito volviste, y fue ese reencuentro que también lo van a plasmar, no solo en este arte, en este tipo de arte, sino en otro, ¿no? Sí, a raíz de esto, del reencuentro con Kiako, y yo, por supuesto, tampoco me acordaba, no me acordaba de la carta que yo mismo le había mandado a él, fue muy emocionante ese reencuentro que tuvimos hace un año y pico, en el 2019, entonces, luego volví cinco meses más tarde, en febrero del año pasado, y él ya había acabado este cuadro que lo estaba iniciando en el primer momento. Y entonces, en ese momento agarramos e hicimos un vídeo de todo el proceso creativo, con lo cual tenemos un cortometraje que, inédito de momento, así que, en fin, espero que en algún momento poder emitirlo y que se pueda ver. A ver, ¿perdimos contacto, Silvia? No, no, para nada, los estamos escuchando muy atentamente. Perdí retorno. Yo no digo nada. Ah, entonces, nos perdió Darío, pero el tema es que se sigue multiplicando, se sigue multiplicando el arte, entonces ahora hay un corto, además de los cuadros, y el reencuentro de ellos, ¿no? Lo más importante. Mirá lo que son estas obras, Javier, yo no sé cuánto tiempo te tomó hacer esto, mirá a este soldado, qué orgullo, qué representación. Sí, sí, a raíz del encuentro de esta carta, principalmente lo que me surgió es como una necesidad de empatía ante quienes estuvieron en la guerra, ante quienes realmente pusieron el pecho, ¿no? Me interesó esas historias, principalmente la historia de mi amigo Martín, y, bueno, esta empatía, de alguna manera, busca, buscaba, luego de tantos años de incomprensión, porque solamente puede saber lo que es una guerra alguien que estuvo. Exactamente. Y, bueno, esta necesidad, en su momento éramos muy chicos, adolescentes, donde Martín en realidad no era un militar ni era un soldado, sino que era un conscripto, un civil militarizado, ¿no? Sí. Y le tocó sufrir esta guerra, y él cuando volvió, no lo comprendimos mucho, la verdad, ¿no? Solo él podía saber por lo que había pasado. Y, bueno, luego de tantos años, y luego de la inauguración nuestra, me surgió esta necesidad de hacer como catarsis a través del arte, y, bueno, una forma de empatía y de nada, de lograr una cierta comprensión y catarsis. Entendemos. Y, Martín, ¿ciera la herida de la guerra, digamos, después de tanto tiempo, después de haber visto lo que has visto? ¿Eras un soldado joven? Tal vez, un experto, seguro. Sí, por supuesto. De hecho, yo llevaba, no había ni terminado la instrucción, era uno de los conscriptos nuevos, teníamos tres meses de instrucción, y al mes y medio había disparado dos veces, y ya nos acuartelaron y nos mandaron. Pero, digamos que yo creí haberlo olvidado hasta que a Kiako me lo recordó todo de nuevo, y fue todo como una especie de revival. Pero, bueno, cuando te digo creí haberlo olvidado, realmente era como que trataba de no pensar en esa época, ¿no? Por eso, cuando me fui, traté de alejarme de todo eso, por eso también dejé un poco abandonado a mis amigos, y fue un reencuentro a todo nivel, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a los dos, Silvia, la verdad que me han contado una historia hermosa, que en un momento fue dolorosa, ¿no? Como yo decía al comienzo, pero que ambos han puesto lo suyo para transformarla, en este caso, en arte, y en lo que va a venir también. También arte, en un cortometraje que va a dirigir el propio Martín, que estuvo en Malvinas, y que se va a tratar exactamente de todo este proceso creativo que han tenido los dos. Lindísima historia, saludos y gracias a los dos por compartir justamente esta historia con nosotros, que nos pone en perspectiva de cómo se puede un momento tan doloroso, sobre todo para Martín, convertirlo, reconvertirlo, ¿no? En una expectativa de hacer cosas, de compartir también con su amigo. Lindísima historia, gracias a los tres. Darío. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Silvia. Hasta luego.